Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que suba Sin más que decir que empiece el video Prototype, parte cuada, si la cuarta Esta vez no voy a hacer mis misiones voy a conseguir algunos militares, a esos van a dar mejoras Todos están con su este mejor así que A ver a ver, vamos a ver hacia que lugar voy Consume militares, esta acá, esta ahí nomás Así que vamos ahí, como se me de la puta gana Donde esta esa vaina Consume militares era ir a ciertas zonas y consumir a unos A unos de esos médicos del inicio del juego que apareció en la cinemática De los que estaban operando, no se que diciendo A Mercer, bueno acá ya tenemos, acá es donde nos mostramos todavía lo que tengo adquirido Presalud, esto me va a gastar casi todo así que vamos por los que cuesta poco Muy expansivo, entrecho que los puños de los enemigos, esta vaina si lo necesito Lanzamiento cargado, esta bombada Bueno todo lo que no cueste tanto, lanzamiento en sprint Y todo lo que sea beneficioso, mejor de consumo A este es el de obtener más, más vida al consumir El ataque devastador, uff, dime que si, si se pudo Ahora necesito aumentar el de, donde esta, supervivencia Subición de adrenalina, si puedo comprar, uff, esto es lo que se necesita cuando Me bajan toda mi vida, lo que va a pasar es que me va a dar un poco de vida Y no se que más Ya no puedo comprar más, lo mejor es regeneración, que? Fuera de combate, solución, regenerar el ritmo del determinado Ya bueno, necesito comprarme esto también, pero ya gaste el dinero Ventajas y desventajas Consumo, blablabla Ahora vamos a consumir este de acá y nos va a dar una misión Bueno, no va a ser en todo la misma dinámica de con Ya con, casi científicos Necesito ir a capturar los científicos, yo me estoy yendo para el otro lado Tengo un limite de tiempo eso si, así que vamos a hacerlo rápido Está cerca creo yo, de lo que recuerde Si están ahí nomás Bueno, parece fácil pero no, lo que debo hacer es evitar también que maten al menos un científico creo Porque si no creo que, bueno debo consumir lo que llegue nomás Así que debo asesinar a los Defensor asesinado Tú también Y necesito capturar a todos, absolutamente todos Bueno, creo que era mejor matar primero a los A los Que estaban, a los defensores Ya consumido los dos Tú también Se hacen toda la matraca Uy, corre Evento completado Listo Puntos ganales Ocho mil Que eso no era lo que me pedía para el Excuse me No Ok, ok Entonces, no, no Me va a dar el Consumido completo militar es fácil Listo Ahora necesito ir a otro lugar Vamos a ver donde está el mapa Vamos a ver donde está el mapa Vamos al que dice enemigo de mi enemigo Esos son buenas Esos son buenas Misiones de asesinato Ah, ya recordé Uy, objetivo de la trama ¿Dónde está? Ya lo vi Ese objetivo de la trama siempre lo debo capturar como sea Bueno, menos mal es un Ya lo sé Listo Nos va a dar una de esas cinemáticas medio turbias Bueno, me perdió un poco la cinemática porque estaba recesando mi fondo Pero bueno Ahí ya lo voy a ver en el video Y ahora lo que necesito es De la parte de afuera Ya lo vi Ya vi el marcador Muy bien, llegué Esto para darme Iniciar evento Listo Lucha como aliado infectado Para derrotar a los militares Debemos matar militares Obviamente en el menor tiempo posible Para que nos den el rango De oro Quiero el de oro No el de bronce Ni el de plata Oro Ya debemos ser Ahora necesitamos matar solo a los A los militares Así que Así que Ahí se ven Uy, ellos mismos se mataron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Ahí hay gente Ahí hay gente No, todavía no tengo el Bueno, tengo el ataque devastador Eso sí Bien Uff Esto acá no sé como destruirlo Bueno Tengo a esos grandulones A los cazadores Bueno Los minifuegos van a ser mi salida Depende de lo que diga el 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 minifuego Para O minifuegos Yo que sé Serán Eventos Bueno, le dice eventos Pero bueno Los eventos son minifuegos parece Uy ¿Quién falta? Bueno, hay que se lo bajen Bien Vamos, vamos, bájatelo, bájatelo Bien Vámonos, vámonos de aquí antes de que ese minifuegos nos mate Uff Ya está ¿Dónde están los demás? Uff ¿Y ahora dónde hay más? Uy, están en el techo Ya los vi Ya los vi, ya los vi Tomensas Todos están en fila Cosas Cosas Listo, aquí hay más falta No sé cuánto tiempo era el límite aquí Uff, casi me cae eso No, no, no Uff Listo Listo Faltan tres No, no, no La cagué, la cagué Ya está Uno menos Falta el último Sas Listo A ver en qué rango Dos treinta Uff, lo hice bien En oro Porque luego va a ser platina Que es lo más jodido Pero bueno Vámonos a otro evento Ya completamos este Objetivo de la trama Vámonos así para que no lo detecten Que no nos joda Ah, es esta militar RRACATATATATI PIMBUMBAN LISTO Como de hoy Estamos colgados bajo control De la primera Comandante de guerra biológica Desde Fort Detrin Están llamando los disparos En esto No quiero ningún Listo Si te dicen que te salga Te salga No me equivocas a estos chicos Los caballeros Ellos han visto Seriosas en el pasado Ok Se mamaron Porque no No veo las cinemáticas Pero porque Estaba revisando mi celular Estaba revisando el maldito Discord Porque lo cerré A ver Aquí hay otro Este es de capture De consumo de militares Ya te mierda Ya está Dame la misión Al toque Ya Objetivo de la trama ¿Qué es esto? Objetivos con su... Ah, ya Estoy intento Ah, estos son como objetivos de la trama Solo uno creo que Uno de los tres Que me van a mandar a capturar Son los que tienen Objetivos No, es un objetivo de la trama Arbol Calla con chate A tu casa A tu casa Listo, no sé No sé qué chucha pasó Pero bueno Vámonos Al otro minijuego No creo que era mejor Ir por aquí Ya que Cuando vamos en caída Vamos a tomar más impulso Creo 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 yo Es objetivo ¿Dónde está? ¿Adentro? ¿Adentro? Sí, sí, sí Está adentro Está adentro ¿Qué te crees? ¿Un militar? Calla con chate ¿Tú me das algo? Sí, tiene Más videos Ok No entendí El último objeto Está en El otro lado del mundo Creo Bueno, aquí Las primeras misiones Mi juego son fáciles Así que vamos rápido Toda la calidad del juego Lo tengo en baja Quisiera tenerla en alto Tiene unos buenos efectos Pero no Al menos es que me soporte Para grabar al mínimo Siempre juega así en mínimo Pero con la resolución Una resolución alta Ahí está el último La baja está Ya está Tanta miedo Otro más Tantos videos Yo recuerdo que solo había una en toda esa No sé No sé No sé No sé No sé Parece que fuera de lo que voy a tener para mí Para esta mierda Ya no, ya lo puedo comprar Listo Creo que mejora en masa crítica Necesito esto también Mejores salud Primero es la de supervivencia Luego ya le puedo meter todas estas habilidades Y luego ya le puedo meter todas estas habilidades Uy Esto comprar púas Si quiero No tengo nada más Ya las púas son para que aparecen esas púas por el suelo Pero Pero Hay un Pero como es nivel 1 Ya va Va a ser Va a ser un poco chico el daño Uy Acá ¿De qué es esta misión? La calavera repre... No me acuerdo de que era la calavera Creo que era matar con Con una habilidad Si era matar con Con una habilidad Que son las garras Que voy a usar Asesinato Si No, aguanta, aguanta Salir, salir, aguanta, 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 aguanta Oh Dime que si Si esa buca A ver si la cago Las cosas que Si se salieron del lab Podían literalmente errar la civilización humana Como lo sabemos ¿Y cómo te hizo sentir? No fui pagado Para sentir Listo No entendí ni mierda Porque nunca entiendo los objetivos de la trama Listo Ahora si vamos a hacer el El destripamiento 28 Necesito hacer 28 muertes Lo cual acaba de usar las garras Y por eso quería El corte de fugas Creo que era No sé Si todo es con garras No debe ser ni con puño Ni con patada Nada Todo tiene que ser a garras Ok Si no me entendieron O sea, debo atacar con garras Y si Los ataco con otra cosa Que no sea del agarro O sea, si salto y doy Un patadón Un patadón Un empate La aérea Esa vaina La aérea No me va a contar el poder Necesito hacerme 28 A ver Eso ya no me cuenta Porque hice ahorita el ataque No, este de aquí Ahí está Vean la garra Son chicas Porque todavía no le ¿Cómo se llama? No le aumento todavía al máximo Bueno son Son dos mejoras de eso creo Uno es comprarlo Y el otro es para agrandarlo Plata Ya tenemos plata Veinticinco Siete Uy Veintiocho ¡Luis! Todas las justas Veintiocho Ufff So mi tier Ya sé cómo va esto Otra Otra Otro Objetivo de la trama A ver que dónde va Acá hay uno Bueno esta es la última que voy a hacer Porque ya vieron cómo es toda esta mamada Desmembramiento O sea el poder activo por ahí y así Es como el otro Con las garras Si Porque es la única habilidad que tengo Una única habilidad que se bloquean en los juegos En estos juegos es el Las garras y la espada creo Junta Linda Ah tengo que matar a los zombies Acá cualquier zombie Acá Bien No importa el zombie que esté Si el zombie no está marcado igual Se lo puede bajar Pues me va a contar el puntaje Así que con unos Aquí están Todos estos zombies Me van a contar A ver Todas estos zombies me quedan Así que vamos a hacer un desmembramiento A fuerzas Cuidado de no usar el escudo Bueno que si lo debo usar pero Que se me ha jodido Así que Uff 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 cuanto falta oro Listo ya complete el oro Pero vamos a hacer un poco más de desmembramiento Por si Me llega a tocar el Este Platino Cuando complete todos los minijugas en oro Listo Si No No 103 Bien Listo 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 Ya se me voy Agarrete Y Ahí hay un objetivo de la trama Ven para acá oye, vamos a acceder a la trama para terminar Gracias por ver el video.